Buenos días, bueno comunidad académica, hoy es 10 de octubre del 2024, no va a ser extensivo en esta intervención del día de hoy, en este caso de la audiencia preparatoria de lo que sucedió ayer con respecto al señor Álvaro Uribe, mire desde el punto de vista académico. Los incompetentes se cubren detrás de las palabras, no sé dónde escuché decir eso. Una preparatoria de estas no debe llegar a esta situación que se está presentando. Primero que todo, tengo que hacer la advertencia que los fallos de la Corte Constitucional siempre han indicado que en este sistema procesal nuestro hay unas fases preclusivas antes de que primero es A y luego es B. Así de sencillo. Es decir, cuando se inicia la preparatoria tiene que haber el descubrimiento de las pruebas por parte de la defensa y solicitar el rechazo de las que no fueron descubiertas por la fiscalía. Esa es la primera fase que se da en la audiencia preparatoria. Después de eso viene la enunciación de las pruebas, tanto del fiscal como de la defensa y no tiene otro sentido que al paso C, es decir, para demarcar las estipulaciones probatorias. Ya después viene el paso D, que después de que se haga la enunciación y si se llegan algunas estipulaciones, vienen entonces las solicitudes probatorias, pertinencia, con docencia, utilidad y el tema de la exclusión de las pruebas, eso queda allí zanjado por parte de la judicatura. Pero en este caso, el señor Jaime Granados, abogado defensor, la semana pasada se retiró, toda vez que la judicatura no le permitió darle los 7 días para que se hiciera un estudio forense a los concupadores, que la corte se lo había expuesto a disposición tan solo el 30 de septiembre. 30 de septiembre, bueno, en fin, sea lo que se sea, de todas maneras la judicatura tomó la decisión de que no. Debía continuarse entonces, pero él se retiró y presentó esa tutela ante el tribunal, de la cual entonces quedaría supeditado según eso a que el tribunal suspendiera esa audiencia, pero no fue así. No se tomaron esas medidas cautelares. Además de ello, no se sabe si le van a prosperar esa tutela o no. Entonces, si no le prospera, sencillamente esto mire de dónde va. Entonces, ¿qué pasa? Así muy sencillamente. Que en esta instancia, como está en esta audiencia preparatoria al día de hoy, pues se quedó sin pruebas el señor Álvaro Uribe, porque la defensa no las descubrió ni las enunció. En esta fase, miren ustedes lo que está pasando. Entonces, me parece a mí, pues, con todo respeto lo digo, pero palabra más palabra menos, la incompetencia se cubre detrás de las palabras. ¿Por qué razón? Ayer caje me quedo dormido viendo este señor a Jaime Granados, al doctor Jaime Granados, tres horas o más, dando un discurso que más parecía dándolo en una conferencia en una universidad. Una preparatoria de ese modo no debe permitirse una situación de esa. Debe irse al grano, al punto. Exclusión de pruebas como lo hizo y por eso cuando subí el video mostrando al Ministerio Público fue muy puntual y dijo, vean, esto fue así, 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 no más. Se excluye por ilícita la prueba, listo, tome la decisión de la juez. Es autointerlocutorio, si eso no, al que sea favorable o no se le sea favorable, pues, entonces, los recursos del caso. Pero darse una disertación de estas garantías al día ayer. Miren ustedes. Mi condición de aprobarado del Defensor de Derechos Humanos y Senador Iván Cepeda-Castro es condición de víctima. Muchas gracias. Gracias. Doctor León. A ver, adelantémoslo porque después que llega Granados. La presunta víctima, señora... A ver, vamos a adelantarlo entonces. Adelantémoslo. ...el Internacional sobre estas garantías. Así, de hecho, tuve la oportunidad de respetarlo en la obra que, en conjunto con la profesora Mónica Morríz, en Alejandra Morríz, desarrollamos sobre principios rectores y proceso penal en dos tomos, particularmente en el tomo segundo, páginas 690, 780. Bla, 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 del señor Jaime García. En el año por allá, 2015. Eso está bien, pero su crítico no nos importa. Vaya al grano. Va, va, y va, y va, y va, viene esta vaina. Se demoró prácticamente casi más de tres horas echando el mismo cuento. 16. ¿En dónde? Se fueron a un receso, entonces... Ahí terminó la cosa. Después... Pero esos investigadores, supuestamente no tuvieron cuidado de darse cuenta que ellos ya... Y la judicatura, en lugar de mandar a poner el orden y decir tengan un término razonable para que hagan sus exposiciones, ya. Pero es que tomarse casi toda la mañana para dar ese discurso, pues hombre, eso es muy aburridor. Bueno, entonces... Bueno, entonces... A ver, yo lo abrazo... A ver... Bueno, y después entonces... Después entonces, por acá tengo... Es el discurso... Es el discurso... Y aprende a hablar inglés. Porque se sale... Ya llegó día de preso... Sale el doctor Granados, se va... Y queda... Su señoría, a lo que estima la defensa... El suplente... El suplente... Juan Felipe... Conforme a las actuaciones precedentes a la audiencia preparada... Y este es el punto que me interesa... Con lo que sucedió con posterioridad a la audiencia de acusación... El descubrimiento... La actuación... Que hizo evidente la defensa en el sentido de poder acceder a ese descubrimiento de la Fiscalía... Poder conocerlo de una forma diligente, de una forma juiciosa... Y que eso claramente está íntimamente relacionado al deseo... Que tenía la defensa técnica de poder postular... Ante su señoría y ante la Administración de Justicia que usted representa... La posibilidad de que el ciudadano... Álvaro Guilherme Vélez pudiera... Llegar a un juicio que... Está siendo convocado por parte de la Fiscalía General... A presentar una serie de pruebas... Para defender... Su presunción de inocencia... Y hacerla valer en este juicio... Sin duda alguna... Su señoría, si usted examina... La actuación precedente a la audiencia preparatoria... Va a encontrar que lo que... En todo momento la defensa quiso dejar en claro... Era que hacia allá... Iba el cometido de nuestra actuación... Y no podría ser otro... El norte de nuestra actuación... Porque tenemos un compromiso indeclinable... Con la persona que representamos... Como con cualquier otro ciudadano... Pero adicionalmente su señoría... Podrá entender que... En la audiencia preparatoria... Lleva a cabo el 6 de septiembre... Del presente año... Esa misma actitud... O esa misma... O esa misma conducta... Pues quedó clara... O quedó puesta en evidencia... En el sentido... De todas las actuaciones que hizo... La defensa para poder conocer... Ese descubrimiento... Incluso valiéndose de las órdenes que usted dio... Para garantizar esa circunstancia... Y que ello estaba claramente... Íntimamente ligado... A esa posibilidad... De... Concretar... Un descubrimiento de la Fiscalía completo... Y que permitiera a la defensa... Con fundamento en el mismo conocimiento... Hacer una postulación de pruebas... Que se fundamentaba inicialmente... En un descubrimiento probatorio... Y sin duda alguna... Su señoría... Bla, 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 bla... Bueno... Va a adelantarlo... Sobre lo estrictamente formal... Que lo sustancial... Sobre lo formal... Oiga pues... Oportuno para hacer las postulaciones probatorias... Y este era el momento... Que la defensa... Deseaba... Traer... Ante su señoría... Y tratándose de un... Acto público... Ante la comunidad en general... Todas las pruebas... Legítimas... Que tenía... El doctor Uribe... Derecho... A presentar... En esta ocasión... Y sea la oportunidad... Para reiterar... Que esa es la... La... El deseo... Y que así se mantiene la defensa... Independientemente... De si su señoría... Lo considere... Como bien lo acaba de decir... Inane... Claro... Inane... Es que... Esto lo dice el coronel... ¿No? Coronel lo tiene en ese... Y muy claro... Anteoridista... Bueno... Listo... De todas maneras... Ya no... Aquí sin política... Ni en esas cosas... No... Yo no soy... Idólogo... Ideólogo en ese sentido... Simplemente... Es para hacerles ver a ustedes... Lo académico... De lo que debe ser... Una audiencia preparatoria... Entonces... Ahí realmente... Ahí realmente... Ya... Eso... Lo que hace... Ver... Es que la situación... Es que no están preparados... Para nada... No tienen... Ninguna... Prueba... Realmente... Como dicen... Tenerla... Así de sencillo... Entonces... Ahora irse al juicio oral... Más bien... Y entonces... A ver qué es lo que van a... A demostrar... Ya... Granados... Lombana... Juan Felipe... Y todo el pool de... El bufete de abogados... Que tiene... Álvaro Uribe... A ver qué van a hacer con... A ver... A ver... Los brillantes... En sus contrainterrogatorios... Entonces... Ahí es donde está... La esencia del sistema... Realmente se demuestra... Es... En juicio oral... Sea atacando las pruebas... Que tenga la fiscalía... O las que... Pues... Hubiera... Genial... Que las hubieran presentado... Pero no tienen nada... Principio preclusivo... De los actos procesales... Si esa tutela... Despacha negativamente... Se les fue... La oportunidad... Que tenían acá en la preparatoria... ¿Por qué no lo hicieron al inicio? ¿Por qué no descubrieron lo que tenían? ¿Por qué no anunciaron? O por lo menos... Pudo haber tenido esa estrategia... De decir... Yo voy a solicitar... Un forense... A esos... A esos computadores... Y el celular... Para que no se valiera... Pues de la prueba de espejo... Y entonces... Ahí sí... Cinco días antes... De la audiencia... El juicio oral... A declarar... Pues presentaba el informe... Forense... Y daba el nombre del forense... Eso lo podía hacer... El sistema lo permite... Artículo 415... Entonces eso es poner... Parece que sí realmente... Le están poniendo palos a la rueda... Para que esta vaina... Marche a tumbos... Eso... Claro... Tiene otro propósito... Pero entonces... Para no ir muy lejos ya entonces... Sinceramente lo que estoy viendo es... Que la incompetencia... Se cubre detrás de las palabras... Así de sencillo... Aquí me han atacado... Me han dicho... Es que usted es uribista... No... Yo no tengo nada que ver... Nunca he tratado al doctor Alvaro Lidio... Ni nada... Simplemente hago eso... Lo mío es académico... Y entonces... Pues vamos a ver... Qué va a pasar hoy... Por ahí como que ya está... Ya está montada la... En Focu Noticias... Eh... Creo que... Va a comenzar... Ya... Audiencia en vivo... No... Bueno... Listo... No sé qué... Qué habrá pasado... Si ahí ahorita hay audiencia... Me imagino que sí... Bueno... Porque la preparatoria está hasta... Hasta mañana... En fin... Ahí les debo entonces la inquietud... Yo... Claro... Los dos videos... Le di que el derecho a la defensa... Por ahí el video que había subido... Del tema pues de... Cuando le negó la juez... Esos siete días... Yo sí dije... Pues sí... ¿Por qué no le dio los siete días? Para que mostrara y pelara... Pelara... O de modo... O de modo... O presentara sus pruebas... Descúbralas... A ver qué era lo que tenía realmente... Entonces... Después... Lo subí... El día del Ministerio Público... Que solicitó la exclusión de pruebas... Estaba refiriéndome... Era a la... Argumentación jurídica... De... Que se debe hacer... Que hay que hacer muy... Muy preciso... Muy jurídico... Un discurso... Que calce... Pero no hacer ese tipo de... A mí me parece que es desfasado... Ese discurso... Del día de ayer... Estenderse... Todo ese tiempo... Parecía dando una conferencia... Por allá... En una universidad... No... Así no es la cosa... Y ahora... Juan Felipe... Pues ahí lo pusieron... Ahí lo colocaron... Es el suplente... Pero tratando de... Ay... Arregle usted un poquito... Esa vaina... Y yo me voy a hacer otra cosa... Tenaz... Tenaz... La ubicatura... Menos mal que la jueza... Siga así... Estricta y listo... Ojalá siga así... Horizontal... Y entonces... Esto avance... Que se diga el juicio... A ver entonces... Que es lo que tienen esta gente... Bueno... En fin... Aquí los dejo nomás... Vayan a descansar más bien... Este... Esta semana... De recesos... Escolar... Ok... Chao pues...